En mi cielo azul voy a pintar ¡Ay! ¡Qué madre unión! ¡Ay! ¡Qué madre unión! Yo quiero un gozo Donde poder mirarse, pero con el corazón Un mundo se quiera, a la circunción Quédate con la mano y niños con amor Por la localización Y a la pasión del amor Un mundo con gente feliz Y una bandeja picante como fritas Y ese mal es mi raro, un mundo con su perecilla Yo quiero gente feliz Y por la cara y sobre el silencio ¡Ah! Carlos temprano Carlos temprano Carlos temprano Y el mundo será mejor Carlos temprano Carlos temprano Carlos temprano Carlos temprano Que será mejor Gracias.